Gracias compañeros en estudios así es me acompaña Mario Fu Él es el portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandía Y mucha atención a este informe porque se ha capturado a cinco individuos Dentro de ellos uno que es quien habría girado la orden para raptar a la familia en el Valle de Marateca Una historia que nosotros transmitimos y que gracias a Dios fueron liberados Pero ya Mario usted nos va a dar los detalles de estas cinco personas que han capturado dentro de ellas Quien habría girado la instrucción para raptar a esta familia que gracias a Dios ya están bien Así es Kike un gusto poder saludarle a los compañeros en el estudio central y a los amigos televidentes Se han desarrollado dos operaciones simultáneas en las últimas horas y tal como usted lo apunta Son cinco los miembros de diferentes organizaciones criminales que han sido pues capturados La primera operación se desarrolló en la entrada a la colonia Ciudad de España del Valle de Marateca Donde producto de esos trabajos tan efectivos que ha venido desarrollando Dipol En coordinación con la Fuerza Nacional Antimaras y Pandía Se ha logrado capturar a tres miembros más de la organización criminal Pandía 18 Ellos han sido identificados como Little Lazy de 17 años de edad Quien según las investigaciones en poder de los agentes Por su amplia historia criminal había alcanzado la coordinación de las actividades ilícitas de esta organización En el Valle de Marateca Él había girado la instrucción de raptar y quitarles la vida A los diez miembros de esa familia que permaneció durante varios minutos Bajo pues el rapto de cinco pandilleros Quienes fueron capturados gracias a esa oportuna acción desarrollada por la Policía Nacional Dipol y en este caso Fuerza Nacional Antimaras y Pandías Según lo expresado por los agentes Little Lazy ya había sido procesado judicialmente el pasado 26 de noviembre de 2019 Cuando fue capturado por la Fuerza Nacional Antimaras y Pandías por el delito de extorsión Él fue remitido al Centro de Internamiento de Menores Renacer De donde se fugó el 3 de diciembre de 2019 Una vez que recobró su libertad se reintegró nuevamente de lleno a las actividades criminales de la Pandía 18 Y fue así que se le emitió una orden de captura por los juzgados capitalinos El 5 de diciembre de 2019 por el delito de extorsión Cabe destacar también que en compañía de él Se detuvo un menor infractor de tan solo 17 años Identificado con el alias de Miguel Quien según las investigaciones Hace tres meses se había integrado a la Pandía 18 para ejercer como puntero Esto quiere decir que él alertaba a otros miembros de la pandía Al momento de que se percataran de la presencia de los cuerpos de seguridad en la zona También ha sido capturado Kevin Eduardo Canales Alonso de 19 años Quien según las investigaciones era uno de los ranfleros de la Pandía 18 Encargado de él traslado tanto de drogas, dinero en efectivo Además de miembros de la organización criminal de un punto a otro Para cometer diferentes ilícitos También han detallado a los agentes que él acompañaba Al momento de que recolectaban las fuertes sumas de dinero Que exigían por concepto de extorsión a sus víctimas A ellos se les ha decomisado seis paquetes conteniendo en su interior Hierba seca, supuesta marihuana Además de dinero en efectivo Producto del cobro de extorsión, cuatro teléfonos celulares Y un vehículo turismo marca Nissan Sentra color gris La segunda operación, Quique, se desarrolló En la colonia Palmira de Teucigalpa Donde producto de esos trabajos de inteligencia Que ha venido desarrollando Fuerza Nacional de Antimaras y Pandillas Y la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano Se ha logrado capturar a dos motoristas Del rubro del transporte aquí en la capital Y que según las investigaciones venían ejerciendo como extorsionadores En nombre de la organización criminal Los Chirizos Exigiendo fuertes sumas de dinero a los mismos operarios del rubro Ellos han sido identificados como Marvin Alexander Rodríguez Mendes De 30 años de edad Quien es conocido en el mundo criminal con el alias de Ñeco Y Alan Alexander Arteaga Vega de 29 años Conocido criminalmente con el alias de Mamey A ellos se les ha decomisado dinero en efectivo Producto del cobro de extorsión y dos teléfonos celulares Muchísimas gracias licenciado Mario Fu Quien es portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas Cuando gracias a Dios se ha dado la detención De estas cinco personas Entre ellos Quien habría girado la orden para raptar a una familia En el Valle de Amarateca Pero gracias a Dios ellos ya están bien Junto a Alan Velásquez Que es quien me acompaña en cámaras Regresamos a Estudios Principales Regresamos a Estudios Principales